Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar De la tenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú que eres conmigo Ella le ponte pa' mí Follow me, tell the life for me Yo estoy pa' diga, tú estás lindo Andame tu vino, el local se te abrimó Destito, conmigo esa gaza se escapó Y en su casa en medio lo mostró Que conmigo la baby está en Roche La pasó cabrón Gaza pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro todas las mamíes Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar De la tenta a la jugada Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tell the life for me Y yo tú, rapí, gata, tu establirme Onda me tuvimos el local ese año Destito, conmigo esa gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, 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 tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído, al oído, mirándome Y yo la sigo enamorando, regalando Tú estás comprando Lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo No te apurando Esta es la que tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Contigo llenándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le conté pa' mí Follow me Tú eres life for me Yo tú, rapí, gata, tu establirme Onda me tuvimos el local ese año Destito, conmigo esa gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que hay conmigo Fruy, mamá, cama, jota Hermoso que suena Fruy, menor Vamos matando Seguenos de dónde estás Primero voy a sacar Te voy a rancarte Para que llévalas para celular Que si estás cogido No te vaa pasar nada Tú y yo de la cena Voy a venir al mar Dいて yo te lo mismo Montigo y tú Eres conmigo Dime si se da ¡Gracias!